Vamos a iniciar la mesa de cierre de estas jornadas y ya estamos preparando las siguientes, pero a esto me referiré posteriormente, en el momento de la clausura. En esta mesa, que es también un conversatorio, tenemos un tema muy importante, compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Seguramente para muchos la expresión, el concepto del compliance no es muy familiar, es un concepto que se ha abierto paso en una fecha relativamente reciente, no así el tema de la responsabilidad penal de las personas morales, que es una vieja cuestión con respecto a la cual hay muy distintas posiciones. Hay una tendencia dominante todavía, pero se va también abriendo paso a alguna otra tendencia. En fin, yo no quiero adelantarme lo que ustedes van a escuchar. Tenemos al frente de esta mesa a don Miguel Ontiveros Alonso, que conoce, como la palma de su mano, la materia, discípulo del profesor Roxín. Creo que no le mortificará que diga yo que es discípulo del profesor Roxín, porque es un timbre de orgullo para usted y seguramente de satisfacción para el profesor Roxín. Roxín es un jurista muy distinguido, penalista de primer nivel, de esta generación intermedia de penalistas mexicanos, que honra a su disciplina, con obra abundante y con presencia, presencia nacional, también presencia en las jornadas de justicia penal, al igual que la tienen quienes le acompañan en esta mesa. No me corresponde, como saben ustedes, hacer la presentación de quienes aquí se encuentran, acompañando al doctor Miguel Ontiveros, pero no quiero omitir decir, por lo menos decir con gratitud, que doña María Eloisa Quintero, investigadora del INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales, un órgano fraterno de este instituto, pues ha tenido la generosidad y la aprecio mucho de viajar desde Guatemala, donde está trabajando en este momento, no es que esté desvinculada de México, pero está trabajando en este momento allá, para venir a estas jornadas. Supongo que tendrá que retornar allá, pero lo importante para nosotros es que está aquí y que ha hecho el esfuerzo para poder acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias. Y a la doctora Miguel Ángeles Fromo, no necesito presentarla, ya hará la presentación don Miguel Ontiveros, pero también le agradezco, porque en otras ocasiones, atendiendo a la invitación que le hemos formulado a doña Olga y su servidor, también nos ha acompañado y ha engalanado nuestras jornadas con su talento y su experiencia, ambos muy amplios. Entonces, doctor Ontiveros, tiene usted la rectoría de la mesa y estaremos atentos a la intervención de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta última jornada en materia de justicia penal. Y antes de iniciar nuestra mesa, quiero, por supuesto, agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas y especialmente a la doctora Olga Islas y al señor doctor don Sergio García Ramírez la amabilidad y la distinción que me permite acompañar el día de hoy a dos personalidades vinculadas a la justicia penal en nuestro país. Asimismo, saludo con mucho gusto a la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, doctora Adato, y me permito hacer una muy breve referencia a los currículums de, primero, María de los Ángeles, Fromo Rangel, es licenciada en Derecho por la UNAM, tiene las maestrías en Tributación Fiscal por el Centro de Estudios Financieros de Madrid, España, y en Salud Pública en el Instituto Nacional de Salud Pública en México. Asimismo, obtuvo el doctorado en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid, en España. En el sector público, todos la conocemos, quienes estamos vinculados al derecho penal, por haber encabezado la CETEC, la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, todavía acusatorio en nuestro país. Ha ocupado diversos cargos en la FEPADE, en Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Salud, en la SEGOV, ha sido profesora en licenciatura y en el posgrado de la Facultad de Derecho. Ha impartido diplomados, cursos, conferencias en todo el país, vinculados específicamente al derecho penal y a la justicia en nuestro país. Como articulista, ha publicado en diversas revistas especializadas, tratando los temas de elecciones, participación ciudadana, derecho administrativo y sistema de justicia penal. Bienvenida, doctora Marios Ángeles Frommo. Rangel, es un privilegio para mí poder acompañar el día de hoy. La doctora Marios Ángeles Quintero es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, y doctora en Derecho por la Universidad Austral, Buenos Aires, Argentina. Realizó tres estancias de investigación en la Universidad de Bonn, Alemania, bajo la dirección del distinguido penalista alemán, el profesor doctor Gunther Jacobs, una estancia en la Universidad de Sevilla, España, y otra en la Universidad de Castilla, La Mancha. Ha sido profesora de posgrado, todos la conocemos como investigadora, además, sin duda alguna, la penalista más importante que hay en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y ha realizado actividades académicas nacionales e internacionales y conferencias invitadas en Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, España, El Salvador, Honduras, Paraguay y Perú. Es consultora internacional de diversas instituciones como la ONU, el SICA, ATLO y BIF. Desde 2007 es jefa del Departamento de Investigación y Litigio del SICIG, proyecto de la ONU que se encarga de casos de corrupción y macrocriminalidad. Y desde el año 2007 es profesora e investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bienvenida, Luisa. Me da muchísimo gusto que hayas podido, además, venir para acompañarnos el día de hoy desde Guatemala, en donde realizas hoy en día actividades muy importantes vinculadas también al combate a la corrupción. El tema, como ya lo anunció el señor doctor don Sergio García Ramírez, es compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Nos vamos a permitir romper el esquema que se ha llevado al cabo durante las últimas mesas y vamos a hacerlo muy dinámico. Ese es el acuerdo al que, afortunadamente, hemos podido llegar las doctoras y un servidor. Vamos a hacerlo de la siguiente forma, si ustedes no tienen inconveniente. Vamos a ceder uso de la palabra primero a la doctora Fromo durante ocho minutos, para que nos exponga su visión en torno al tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, ¿pueden ser o no verdaderamente responsables las personas jurídicas o, en realidad, quienes son responsables son las personas físicas y transmiten dicha responsabilidad, ese injusto culpable a las personas jurídicas? Esa es una de las primeras preguntas. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece un modelo, pero los códigos penales, cada uno, como es tradición en nuestro país, establece distintos modelos. Estamos entre el modelo de autorresponsabilidad empresarial, en mi parecer digno de un sistema democrático, de derecho y un modelo de transferencia, también denominado vicarial, importado de España, vigente en el Código Penal español, y que casi, casi se replicó de manera automática en el Código Penal de la Ciudad de México. Después vinieron algunas otras reformas, y ya tenemos en el Estado de México, el esquema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el ámbito federal, por supuesto, en la Ciudad de México, en Yucatán, en Quintana Roo, en Jalisco se acaba de incorporar además una reforma en la que se establece un catálogo de delitos que pueden cometer las personas jurídicas. Ese sería el primero de los temas. ¿Qué modelo? A partir de ello, si creemos que se deben hacer algunos ajustes, si es que efectivamente creemos en esa imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que esta es una doctrina minoritaria, efectivamente, como ya lo advertía el doctor Sergio García Ramírez. Y después de esos ocho minutos, le vamos a dar la palabra a la doctora Eloisa Quintero para que aborde el mismo tema. Yo les rogaría a ustedes que mientras vayan formulando sus preguntas, porque lo que vamos a hacer es interactuar y vamos a ir resolviendo las preguntas después de esos ocho minutos. Y una vez abordado esta temática, que pueden ser temas desde el punto de vista procesal, en materia de personas jurídicas, pero también, Eloisa, temas dogmáticos, la capacidad de acción, la capacidad de culpabilidad de los entes colectivos, que es uno de los grandes desafíos y uno de los grandes debates, pasaremos a la segunda dimensión o al segundo eje temático, que es los así denominados compliance programs o programas de cumplimiento penal ya anunciados en el programa de estas jornadas. Y ahí vamos a debatir acerca de, primero, cuál es nuestro concepto de compliance programs. Segundo, sirven o no tienen en verdad utilidad. ¿Son un requisito para las empresas o son solamente un criterio de imputación a las personas jurídicas? ¿O en realidad más bien pueden funcionar como una excluyente del delito? Y de ser así, la gran pregunta es también en qué categoría del delito se ubican los programas de cumplimiento. El fiscal, el juez, la magistrada, la jueza. ¿En qué momento sistemático tendría que abordar si esa persona jurídica investigada tiene un programa de cumplimiento eficaz que entonces permita, quizás por atipicidad, quizás por justificación, quizás por exculpación, no imputar a la persona jurídica o no condenarla? Así que las preguntas están abiertas. Ustedes pueden ir ya enviándonos sus preguntas escritas y las vamos a ir abordando sistemáticamente para hacer esto dinámico. Así que, sin más, les cedo el uso de la palabra a la muy distinguida y querida doctora María de los Ángeles Fromo Rangel. Por favor, doctora. Muchísimas gracias, doctor, por esa espléndida introducción a este conversatorio, como lo hemos llamado, a poder poner énfasis en lo que desde la visión tanto teórico-práctica es el compliance penal. Pero no puedo dejar de iniciar esta intervención con un muy cariñoso agradecimiento a mi querido doctor Sergio García Ramírez, a mi maestra Olga. Muchas gracias por volverme a tomar en cuenta estar aquí el día de hoy platicando sobre este tema. Y el reconocimiento siempre a mi querida doña Victoria Dato, porque de verdad sus pasos siempre han guiado mi carrera como penalista. Así que, muchas gracias. Y decirles a todos ustedes que uno de los temas que a mí más me ha gustado desde que dejé de ser titular de CETEC y que me fui a la parte práctica del derecho fue enfocarme a la realidad del compliance penal en las empresas. Yo fui asesora durante muchos años de distintas empresas multinacionales y sobre todo de empresas en desarrollo aquí en mi país. Y una de las grandes preocupaciones de los debates entre las cámaras empresariales siempre ha sido ¿y qué significa esto del compliance? Y yendo concretamente a la parte de la pregunta que nos hacía, realmente ha sido desde esa visión la que en algún momento yo me he cuestionado. ¿Ante qué estamos? Si responde la persona jurídica ante un hecho propio o por los hechos de terceros. Y bajo esta figura metajurídica en donde podríamos abundar y entrar en toda la teoría del derecho penal. Lo cierto es que yo quiero irme a que sin duda esto fue una presión que México tuvo ante la dinámica internacional y ante la visión de lo que se ha denominado a nivel internacional la lucha contra la corrupción o en su enfoque de buscar ya una manera de poder poner un freno a esa utilización de va a ir ciertas responsabilidades personales derivadas de las acciones de un tercero. Bajo ese sentido es que yo lo entiendo o sea es el impulso de esa figura meta que tenemos en las personas jurídicas para poder aterrizar en nuestros distintos códigos penales y por qué no en nuestro código de procedimientos penales a nivel nacional está establecido y fue el punto de partida de la discusión que primero nos dijimos qué tiene que hacer en lo procesal y después tenemos que decir qué tiene que ser en lo sustancial porque no habíamos avanzado seriamente en lo sustancial y las razones de ser que se pusieron en la mesa en aquellas discusiones fundamentalmente eran cómo evitar que se pudiera evadir la responsabilidad de la utilización de personas jurídicas frente a hechos que sin duda se hacían por la propia estructura jurídica moral frente a terceros afectando los derechos incluso gubernamentales o de la ciudadanía y es ahí el gran debate de si te estás metiendo en una responsabilidad individual o frente a la parte profesional que utilizas un frente tercero que es una persona jurídica es decir era la lucha de no evitar en su momento que se pudiera dar un esquema de exclusión de esa responsabilidad empezando por la administrativa y terminando por la penal ¿para qué? porque si una persona jurídica una vez que se transformara se pudiera disolver o se pudiera cambiar de nombre o hiciera esa transformación dejaría de tener directamente o no la responsabilidad era un debate que se había abierto lo cierto es que al poner el compliance penal en el enfoque empresarial vamos un paso más allá son los hechos delitivos que pudieran cometerse y en el que se abre un abanico enorme incluso de diversos delitos que pudieran cometer las personas así es como pudiera un ministerio público ir a esos supuestos en los cuales por cuenta propia de la persona jurídica había habido y se había generado una serie de acciones directas y es un hilo conductor muy delgado de esa responsabilidad en el que pudiera darse a quien le correspondería la responsabilidad y lo cierto es que si la doctrina tanto en el ámbito civil como en el ámbito mercantil y si nos fuéramos al ámbito administrativo a quien ve como el responsable de las obligaciones es la persona jurídica actuando a través de terceros que son las personas físicas pero eso no excluye la responsabilidad de las personas físicas pero que pasa con ese ámbito en el cual esa persona jurídica se pudiera llegar a decir no tengo responsabilidad parece que la discusión se dio enorme en el entorno de cómo redactar el procedimiento incluso de investigación o cómo redactar el ámbito de fijar qué tipos de penalidades deberían darse y yo creo que más adelante vamos a entrar a ese punto pero lo cierto es que se enfocó a decir hasta qué punto podemos como personas morales prever unos ciertos riesgos que verdaderamente aseguren que la persona jurídica como tal y su propio entorno no está involucrada en la voluntad de efectuar un acto determinado a qué voy concretamente es que en el esquema que se elaboró y diseñó en esta responsabilidad en el poner una serie de requisitos para poder determinar la responsabilidad o no responsabilidad o el grado de responsabilidad de la persona jurídica depende seriamente de una acción preventiva para poder excluir una posible responsabilidad de una persona moral para por qué por entendiendo el reconocimiento que esa persona a sí misma ya tiene toda una serie de medidas que hacen que su voluntad en sí misma ya esté blindada y deja precisamente en el enfoque ya de terceras personas físicas las que pudieran en su momento actuar vulnerando esos mecanismos que ya fueron identificados por la persona jurídica moral para actuar de ahí precisamente que en este contexto yo les diría que va la parte del compliance y como un segundo punto el deber de vigilancia jurídico penal que en algún sentido puede ser el ámbito general y el ámbito en especie de la actuación en lo que es el entorno jurídico penal es así como nosotros podemos ver desde la regulación que hemos ido construyendo independientemente como lo han enfocado o lo han discernido las distintas legislaciones en nuestro país lo cierto es que hoy por hoy no podemos hacernos a un lado de que existe el compliance penal que existe esa responsabilidad y donde desde la figura misma del modelo de la persona jurídica que a través de mecanismos expresa su voluntad tanto para brindar un ejercicio como para en su momento hacer las exclusiones que pudiera tener muchas gracias muchas gracias estimada doctora promo cedo el uso de la palabra para los efectos de abordar la misma temática es decir el modelo de responsa penal de la persona jurídica a la doctora Marisa Quintero hago una simple anotación ella es autora de un libro de próxima publicación en torno al delito de trata de personas y el compliance fue su tesis doctoral muy laureada defendida en la Argentina si el uso la palabra gracias Miguel voy a entrar de lleno al tema pero primero le quiero agradecer a don Sergio a doña Olga esta invitación también a doña Victoria Dato para mí es un gusto estar aquí es un honor que nos inviten acá recién les saqué yo unas fotos de ustedes porque es lindo verlo ahí es un honor que estén escuchándonos siempre uno está acostumbrado a verlos aquí y ahora nos toca digamos a nosotros a veces introducir ciertos temas así que para mí es un honor me acuerdo que este tema también lo vimos en el 2011 aquí en esta misma casa cuando todavía no se hablaba de responsabilidad de las personas jurídicas la UNAM en el 2011 me invitó para estas mismas jornadas y el tema era ese y no había ni siquiera ni reforma etcétera pero siempre siendo pionera en estas temáticas del derecho penal entonces es un gusto poder seguir en esta discusión y tratar de abordar un poco el tema desde otras perspectivas gracias Miguel por tus palabras y un gusto también estar al lado tuyo el punto es el siguiente como decía recién desde el 2011 hasta el día de hoy no sé cuánto hemos avanzado porque creo que si hablamos de responsabilidad de las personas jurídicas todavía estamos divididos en tres grandes rubros existe un gran grupo dogmático que se resiste fuertemente a la responsabilidad de las personas jurídicas y más que dogmáticos prácticos en este año que me he ausentado aquí de México al final me toca estar más de la mano de la práctica y con los operadores y con los investigadores y haciendo otro tipo de dinámica y uno ve que el gran porcentaje de operadores del sistema de justicia penal sigue tirando a la primera postura que es la no responsabilidad de las personas jurídicas cada vez que estamos analizando un hecho incluso hay un caso que presentamos y tiene tres imputadas dos personas físicas y una persona jurídica por un tema de financiamiento electoral y cada vez que se recuenta el caso se publica en internet habla el fiscal o habla alguien dicen las imputadas y se olvidan siempre de la persona jurídica hasta cuesta nombrarla cuesta traer la escena y cuesta también responsabilizarla porque este gran sector que niega la responsabilidad de las personas jurídicas todavía está en el colectivo general y en muchos de los dogmáticos y los aplicadores del derecho después tenemos un grupo mixto y en esas posturas mixtas están aquellos que quieren entender la responsabilidad como una transferencia ok la persona jurídica puede ser penalmente responsable pero lo es porque sus humanos se portan mal esa es la transferencia porque sus directores administradores gerentes empleados etcétera cometen algo en contra del derecho y como una transferencia de responsabilidad termina asumiendo este costo la persona jurídica porque no controló efectivamente a sus empleados a sus administradores y tal estos modelos de transferencia los hay más estrictos y más radicales más flexibles y más radicales hablaba muy bien de Miguel y decía ese modelo que viene vicarial que es de Estados Unidos donde hay una responsabilidad que es netamente objetiva podríamos decir responde la persona jurídica porque son sus empleados los que actúan y punto sin ningún tipo de reproche ha ido matizándose en el devenir de la dogmática y sobre todo en el ámbito digamos continental iberoamericano hasta que llegamos al sistema español donde lo que se le reprocha a la persona jurídica es esa falta de control esa falta de organización dicho en otras palabras una organización defectuosa hace que yo asuma la responsabilidad como persona jurídica pero sigue siendo un modelo de transferencia porque no está diciendo la persona jurídica mata la persona jurídica deja de pagar impuestos sino que sus empleados hicieron lo incorrecto y ella no los controló por eso es que creo que ahí coincidimos con Miguel porque ya me conozco su postura es que ese modelo de transferencia tendría que tener un paso a un modelo de autorresponsabilidad de la persona jurídica como ente social que es me explico yo entiendo siempre cuando se ha criticado a la persona jurídica se dice es que la persona jurídica no puede no puede ser penalmente responsable porque tiene falta de capacidad de acción y falta de capacidad para la culpabilidad dos aspectos indispensables que todo penalista conoce y así nos formaron digamos desde primer año ahora bien eso lo podemos poner en tela de juicio desde distintas ópticas permítanme hablar por ejemplo de lo penalmente relevante nosotros fuimos criados en primer lugar y desde el punto de vista sociológico también se dice así que lo penalmente relevante son las conductas humanas una conducta humana que atenta contra otra y por eso le genera una lesión de un bien jurídico y los sociólogos si hablamos nada más que de ellos hace rato que ya el hecho social deja de tener relevancia en la conducta humana sino que después pasaron a lo que se llama la acción social que eso es lo socialmente relevante y ahí empiezan a debatir los sociólogos y está Luhmann y está Habermas por nombrar a dos porque no conozco a nadie más y entonces dicen Luhmann y Habermas en realidad lo que tiene que ver acá es la acción social si no y Habermas va un poquito más allá y dice no no son acciones sociales sino que son comunicaciones las que estamos analizando todos conocemos esto y esto creo que es de vital relevancia en el tema de la persona jurídica si vamos a hablar sobre la persona jurídica y si tiene capacidad de acción lo que tendríamos que preguntarnos es si esa persona tiene capacidad de comunicar no de ejecutar una conducta humana o ejecutar un acto social como estaban diciendo los sociólogos sino si la persona jurídica tiene capacidad para comunicar una fidelidad a la norma o una falta de fidelidad a la norma entonces pensemos qué pasa en nuestra sociedad y en nuestra sociedad vemos que las personas jurídicas interactúan y están predeterminando muchos ámbitos piensen ustedes en el deporte quiénes son los principales actores personas físicas bueno puede haber un Messi pero también están los equipos las grandes las grandes agrupaciones deportivas la FIFA etcétera piensen en la economía piensen a nivel medio ambiente piensen a nivel político o sea no podemos dudar que hoy por hoy en la complejidad de nuestra sociedad los grandes actores son también las entes empresariales las personas jurídicas y si son actores tienen un rol y si tienen un rol ese rol social genera una comunicación y en esa comunicación las otras ramas del derecho comunicación en el sentido de que está expresando un sentido y puede decir me mantengo en el derecho o me aparto del derecho si eso lo están entendiendo las otras disciplinas ¿por qué no lo entendemos del derecho penal? eso nos podríamos preguntar por ejemplo una empresa puede decidir bajar sus costos de seguridad laboral o subirlos o puede decidir bajar en relación de costo-beneficio bajar lo que paga por ejemplo por impuestos y trata de evadir ciertos sectores con el riesgo de que en algún tipo de auditoría a eso se lo vea como evasión fiscal es decir la empresa va tomando decisiones o incluso puede decidir saco este producto de mercado porque está defectuoso o pago las denuncias que después me vayan a plantear porque me sale más barato pagar las denuncias por acciones de daños y perjuicios e incluso denuncias penales que retirar todo el producto del mercado la empresa va tomando decisiones y va comunicando cuáles son sus intereses y cuál es la finalidad de su acción entonces la empresa tiene un rol y tiene una comunicación veamos entonces qué hace en México cuando vemos desde el punto de vista de México podríamos decir México entiende y respeta a la persona jurídica como un sujeto penalmente responsable en las papeles sí qué hace en otro ámbito derecho a danuero cómo se la valora puede infringir la norma donera derecho fiscal se la llama contribuyente y el contribuyente es persona física y persona jurídica incluso hay un artículo que es el artículo 110 que sanciona a las personas jurídicas por haber infringido eso y es un artículo penal como contribuyente piensen en la ley de competencia económica piensen en la extinción de dominio piensen en el decomiso desde muchísimos ámbitos el derecho mexicano ha aceptado a la persona jurídica como una persona en derecho con un rol y con una comunicación pues lo que planteamos desde el punto de vista de la responsabilidad penal y pensando en que México podría optar por una autorresponsabilidad seguimos en esa línea la persona jurídica como un sujeto social muchas gracias gracias doctora Luisa Quintero por su participación bueno ya tenemos sentadas las bases en una primera dimensión la doctora Fromo abordó el tema con especial referencia a la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el código nacional de procedimientos penales lo hicimos al revés de como se hizo en España allá primero se hizo en el código penal y después dijimos bueno y cómo aplicamos esto hizo una reforma urgente al código procesal aquí empezamos por la materia procesal de una forma un poco atropellada porque el código ya tuvo que haber sido reformado tenía muchas contradicciones todavía las tiene incluye penas para las personas jurídicas en un código procesal es bastante raro extraño criterios de imputación criterios de atenuación pero en fin se incorporó lo que en el título del procedimiento para personas jurídicas se llama autorresponsabilidad responsabilidad responsabilidad penal autónoma dice el código nacional de procedimientos penales y la doctora Quintero nos ha hablado de su postura que yo con la cual yo coincido cercana hacia el modelo de autorresponsabilidad empresarial donde la persona jurídica es responsable por su injusto culpable y esto permite también salvaguardar principios importantes del derecho penal con el principio de culpabilidad y en estos tiempos en donde cada vez más se quiere administrativizar el derecho penal es decir prescindir del dolo prescindir de la culpabilidad y hacernos responsables simplemente por resultados pues parece que este modelo sería el más conveniente vamos a pasar a la segunda fase de esta mesa y aprovecho entonces para leer algunas de las preguntas que ustedes han formulado pero pediría entonces a nuestras distinguidas ponentes que nos enfocáramos ahora en el tema del compliance de entrada ¿por qué le llamamos compliance? y esa es la primera pregunta ¿quién? ¿cómo? ¿dónde? se establecen los programas de cumplimiento ¿por qué cumplimiento? dice Juan Vidal temas de deporte temas de configuración de un compliance la diferencia entre el compliance básico y el compliance penal ¿existe o no existe alguna diferencia? ¿qué efectos tiene? ¿está preparado el sistema de justicia mexicano para juzgar a las personas jurídicas y exigir programas de cumplimiento? son algunas de las preguntas que vamos a ir abordando a partir de ahora y en los siguientes ocho minutos por favor doctora muchas gracias yo creo que primero hay que pensar que nuestro país el cumplimiento de la ley como tal los programas de cumplimiento de apego a la legalidad se han ido promoviendo de muy diversas formas tanto para personas físicas como para personas morales fundamentalmente cuando entramos a una serie de convenciones internacionales en las cuales se enfocaban a que existieran controles de flujos económicos de determinadas actuaciones que pudieran estar ligadas con acciones delictuosas empezaron a requerirse una serie de elementos de supervisión interna de las empresas al cumplimiento de esos requisitos esenciales para asegurar que no existieran actos que pudieran estar ligados con la delincuencia y es ahí cuando se empiezan muchas convenciones internacionales a exigirle a nuestro país la imposición de esta serie de medidas y siempre se habían denominado pues programas de cumplimiento normativo de cumplimiento legal de las empresas en donde se les exigía mecanismos para denunciar por parte de sus empleados de sus clientes de sus proveedores de que se les pudiera dar un código de ética un código de conducta sistemas adecuados que controlaran de manera y supervisaran de forma específica el actuar de la persona moral procesos disciplinarios y consecuencias correctas así como políticas de recursos humanos en su contratación en su supervisión y en su actuación de las personas que pudieran generar un riesgo dentro de la integridad de las personas y eso fue visto desde esa primera parte administrativa y posteriormente se fue tomando como una exigencia incluso en el ámbito mercantil para poder redundar de empresas multinacionales que requerían de diversos proveedores y que tenían un gran impacto en el ámbito de clientes el número de clientes era necesario tener toda esa serie de controles para evitar ciertas responsabilidades y bajo eso es que se responde a de dónde vienen estas acciones y cómo se cometen esas acciones es se actúa en nombre de la persona moral si es por propia cuenta lo que se está efectuando si es en su beneficio o si es a través de ellas que se hacen esas acciones es entonces cuando hay la necesidad de buscar estos mecanismos que yo les diría que tienen consecuencias y que van subiendo dependiendo de la actuación pero van subiendo sobre todo por la perspectiva de cuidar los riesgos de impacto comunitario de las acciones de las personas jurídicas y es por ello que empiezan primero a regularse toda la parte administrativa como un entorno de decir esa responsabilidad todo el mundo dice si dejamos de pagar impuestos no le van a cobrar a los accionistas le van a cobrar a la persona moral pero después ya se empezó a buscar bueno si esa persona es insolvente que a quién y cómo responden sus accionistas o administradores y de ahí se fue derivando toda esta serie de responsabilidades cuando llega una auditoría llegan a la auditoría a la persona moral no a las personas físicas por eso la medida de los riesgos del actuar se va dando respecto de esas acciones o misiones que realicen las personas físicas que tienen el frente común que es una persona yo aquí creo que es uno de los aspectos más importante cuando tú has mencionado cuando señalas precisamente que en los distintos ámbitos vemos muy claramente que actuamos de forma distinta y lo mismo es porque es responsable un estado hemos hablado ya de las responsabilidades y se les han acusado a los estados incluso de genocidio se les ha dicho que hay lesa humanidad pero se les ha afirmado a ellos y en consecuencia también a sus gobernantes pero ha habido una consecuencia respecto del ente jurídico y bajo esa misma tesitura nos vamos hacia el efecto del ámbito de los estrictamente técnicos jurídicos personas morales en cualquiera de una de sus distintas características y calidades sí definitivamente me preguntan que si es recomendable que se estipule el compliance en la creación y constitución de los entes jurídicos yo les puedo decir que hoy una empresa que quiere realmente entrar a competir a tener una apertura comercial los posibles clientes que tenga lo primero que le van a pedir es tienes todos tus manuales de operación tienes tu mapa de riesgos tienes tus controles te puedo hacer una auditoría hoy déjenme decirles que hay empresas dedicadas ya a hacer auditorías a otras empresas para asegurarse que sus programas de cumplimiento sean los adecuados y les den las garantías suficientes a sus clientes y proveedores y eso ya es hoy una forma de mercado en donde tienes que estar reportando como empresa determinados aspectos del actuar de esa persona jurídica para efectos precisamente de poder acceder a tener cierto nivel de negocio con otras compañías o personas jurídicas dice se puede imputarle responsabilidad a una persona jurídica se imputar responsabilidad a las personas físicas que representan a la persona jurídica si efectivamente se puede y lo que lo va a determinar es precisamente la investigación que se realice de acuerdo a las etapas hoy de nuestro proceso en la que pudiéramos ver y visualizar el grado de participación que y cómo se movió para la realización de esos hechos ¿por qué? porque lógicamente en un dado caso y poniendo ejemplo de trata si yo tengo un bar que está fundado por una o compañía que lo representa y en ese bar los empleados se han estado poniendo a traficar drogas o a tener trata de personas pero no depende de la persona la persona jurídica va a ser responsable por la omisión de la supervisión de las acciones que se estuvieron realizando en su entorno de negocio pero los administradores y representantes quizás no hubiesen tenido el conocimiento no tuvieron la precaución de poner esos controles y mecanismos y por lo tanto la persona jurídica podrá ser responsable creo que ya terminaron mis ocho minutos muchas gracias muchas gracias doctora es un privilegio moderar una mesa con dos personas tan ordenadas disciplinadas y aparte con tanto conocimiento la verdad uno lo disfruta en serio yo les he pasado estas preguntas que nos han estado entregando y lanzo al área algunas más de forma genérica para los efectos de la participación de la doctora Eloisa y para después pues una última reflexión y cerrar la mesa pero será equiparable la pena de muerte cuando la sanción a la persona jurídica es la disolución de la misma es decir la pena de muerte en las personas físicas la disolución sería la pena de muerte en las personas jurídicas se deben incorporar a los sindicatos y partidos políticos como personas jurídicas y responsabilizados pero realmente bueno la respuesta es sí porque ya está si solamente las instituciones del Estado no puede el Estado enjuiciarse a sí mismo pero sí desaparecerse a sí mismo eso pasó en Veracruz quienes vayan a Veracruz y pasen por Boca del Río verán unas grandes patrullas y pick-ups con gente muy armada muy profesional que dice policía estatal de policía municipal perdón pero cuando se van acercando uno ve que son marinos es la Secretaría de Marina Armada de México porque como la policía trabajaba para los Zetas entonces el propio Estado dijo esta policía no tiene remedio y la disolvieron y entregaron las instalaciones las armas las patrullas y las pick-ups a la Secretaría de Marina Armada de México entonces la Secretaría de Marina se encarga de la seguridad pública de algunos municipios porque la policía no puede con ello y además digamos que se autodisolvió el compliance es un requisito esencial para evitar la responsabilidad de los entes jurídicos lo adelanto una vez no porque uno puede también ser fiel al derecho sin compliance no porque no tenga es decir ausencia de compliance no significa imputación de responsabilidad y por otro lado posesión de compliance tampoco significa automática exclusión de responsabilidad para estos efectos entonces le uso la palabra a la doctora Eloisa Quintero por favor es muy difícil hablar de todo esto en ocho minutos pero ya que hay un montón de preguntas súper interesantes voy a tratar de juntar decía la doctora Fromo y con un muy buen tino también el Estado es responsable entonces el Estado y lo uno con una pregunta que dice acá ¿cómo probamos el dolo y la culpabilidad? ¿cómo sabemos que el Estado conoce y quiere que es el dolo? no tuvimos problema para poder sancionar desde el punto de vista de los derechos humanos el conocimiento y la voluntad de un Estado frente a un hecho como de genocidio piensen igual en una persona jurídica cuando conoce y quiere que si bajo los costos y eso va a traer más accidentes porque el producto es defectuoso estoy aceptando el resultado conozco y quiero dolo, culpabilidad ¿qué se puede hacer con ciertas empresas? dice acá hay empresas que son unipersonales ¿qué pasa con Odebrecht? ¿qué pasa aquí con la FIFA? entonces van sacando muchos ejemplos eso trae a colación otro tema ¿toda persona jurídica tiene que responder penalmente? es decir ¿toda persona jurídica es un sujeto del derecho también una persona unipersonal? valga la redundancia pues ahí a mí me parece que es muy atinado lo que dice Jara Díaz que es un colega en común y amigo y él dice muy clarito es decir ojo porque hay de personas a personas lo que tenemos que saber es si el ente se autoadministra o si se heteroadministra ¿qué quiere decir con esto? ustedes saben muy bien que en la práctica hay personas jurídicas que son fachadas que se están siendo creadas al solo efecto de poder cubrir y o manejar ciertas sumas de dinero ciertos requisitos tributarios etcétera y a veces son unipersonales o a veces tienen una conformación que es ficticia pues entonces como toda persona jurídica persona en derecho hay que reconocer que hay personas físicas que no son lo suficientemente maduras para poder responder ante la ley por ejemplo en el ámbito penal sabemos por eso que los niños no responden hasta que son adultos o las personas con ciertas discapacidades pues también tenemos que tener en cuenta que no toda persona jurídica por el solo hecho de figurar como tal tiene la capacidad de autogobierno y de autoorganización como para hacerse cargo de ese ejercicio de voluntad de ese ejercicio de comunicación entonces ojo con las empresas unipersonales ojo con las empresas fachadas hay que hacer un análisis de la verdadera capacidad de comunicación que tiene una empresa hay muchas hay muchas experiencias por ahí en el ámbito de Latinoamérica que son interesantes incluso por las dificultades Guatemala que se está trabajando sobre eso tienen un articulito por ahí y dice la responsabilidad de la persona jurídica se da cuando esta se mal organizó y no hizo el control suficiente en otras palabras o cuando la voluntad proviene de los órganos de gobierno está tratando de encontrar quien habló en nombre de cuando se decide no pagar impuestos o hacer fraude fiscal cuando se decide no pagar el seguro y se caen todos los los contratistas y los empleados de un lugar y se accidentan por decir algo lo decide la empresa o lo decide una persona física entonces la expresión de voluntad se puede encontrar por ahí hablando ahora de compliance creo que también como decía Miguel no toda empresa tiene que tener un compliance o sea y dicho de otra forma también el hecho de que no tenga compliance no quiere decir que no sea una persona con una autoorganización que puede decidir para aquí o para allá respeto o no respeto el derecho lo que pasa es que cuanto más compleja es la persona jurídica y más riesgos tiene que enfrentar pues más grande tiene que ser su estructura para poder prevenir y manejar ciertos riesgos decía recién la doctora Fromo trata de personas es que no es lo mismo si yo me manejo una empresa pequeñita con un solo vehículo de transporte que si soy el dueño de una macroempresa de transporte la cual está sometida a un montón de riesgos como puede ser tráfico de personas tráfico de drogas de armas trata de personas y un montón de riesgos que tengo que administrar a mayor complejidad mayor riesgo mayor exigencia a la persona jurídica y es ahí cuando el compliance sería la forma más idónea para poder neutralizar y tratar de interpretar esos riesgos manipularlos a los efectos de que no sean un instrumento y o un medio para poder generar la lesión a un otro ahora un tema muy interesante alguien preguntaba ahí cumplimiento de qué porque compliance es cumplimiento y cumplimiento de qué ahí vamos a entrar a disentir todos porque hay tantos conceptos de compliance como dogmático podemos encontrar y eso depende de desde mi perspectiva y eso lo manejo a la tesis es así para mí hay que distinguir entre tres cosas una cosa es el compliance como entidad normativa jurídica como podemos decir el contrato el dolo etcétera es la entidad de derecho ese es el compliance otra cosa es los programas de cumplimiento que son las reglas internas de organización que tiene una empresa y lo tercero es el sistema de compliance que es todo ese número de elementos que interactuados entre sí tratan de dar el marco de protección para una empresa entre los cuales puede estar el programa de cumplimiento son tres cosas distintas compliance programa y sistema de compliance son tres cosas distintas pero a qué voy con esto que cada uno de estos van a depender de la idea de compliance que uno tenga yo por lo pronto y haciendo una síntesis y ya con esto llego a los ocho minutos me parece cuando uno piensa en compliance puede encontrar hay gente que cree que el compliance me sirve el compliance penal que es el que nos compete aquí nos sirve como un control de riesgos y así lo explica y por ende con base en eso le va a dar un contenido es decir toda esa regla y de estructuras me sirve para manejar riesgos y es algo de lo que dije recién el riesgo de la trata hay gente que dice que el compliance es un incentivo y un propulsor de la cultura de la legalidad y por eso es que las empresas necesitan compliance para tener una buena cara porque si no ni siquiera entran en ciertos programas en ciertos financiamientos en ciertas reglas de competencia y demás compliance como incentivo y propulsor de la cultura de la legalidad dos tres compliance como una confirmación del derecho ver dónde se ubica la empresa frente a los derechos humanos por ejemplo tres compliance como una herramienta para detectar ilícitos que es distinto detectar ilícitos cinco compliance como herramienta para neutralizar imputaciones ahí está Silva Sánchez Silva Sánchez dice que yo si tengo un buen compliance puedo neutralizar esas imputaciones como persona jurídica y es por eso que dicen algunos autores creo que es cool en el que habla de la higuera no me acuerdo ya quién era pero que dice que el compliance es como una gran hoja de higuera para la persona jurídica porque lo único que le da es sombra la sombra de protección para que no termine respondiendo penalmente y entonces ella siempre sabe cuáles son los límites y hasta dónde va a poder responder ahí voy por el cinco seis compliance como atenuante de culpabilidad compliance como fomento de autorresponsabilidad que por ahí estábamos aquí debatiendo y compliance como un fomento de responsabilidad social es decir como aquel ejercicio de responsabilidad social que tiene la empresa y el compliance es un instrumento más para darle cumplimiento fíjense que aquí son nada más que ocho razones de ser del compliance que por ende le darían un contenido distinto y ese contenido vendría a su vez de fuentes distintas entonces hasta que no nos pongamos de acuerdo en esto vamos a tener tantos conceptos de compliance como dogmáticos y operadores del derecho tengamos en la práctica muchas gracias doctora por sus informaciones vamos a entrar entonces a la última fase de esta mesa yo he trasladado algunas preguntas a ambas especialistas y ahora vamos a intentar cerrar con un par de preguntas que se han formulado en este caso para la doctora Fromo y otras dos una de ellas ya se la di y otra que me formulan aquí para la doctora Eloisa Quintero yo les logaría abordarlas un poco también a manera de cierre en los próximos cinco minutos conforme ustedes lo consideren pertinente dice aquí María Los Ángeles Fromo Ana Benítez no considera que aceptar la responsabilidad penal de la empresa choca con la teoría del delito imputabilidad culpabilidad y punibilidad sería la primera y la segunda en las sociedades por acciones simplificadas también existirá la posibilidad de separar la responsabilidad de la persona jurídica de la persona física esta pregunta la formula Diana Velasco lo mejor de esta mesa es que yo solamente soy moderador y no tengo que dar respuesta a ninguna de estas preguntas tan complejas que han formulado para eso están nuestras especialistas en este caso la doctora Fromo por favor gracias sí sí creo que no habíamos acordado eso debo revelar el secreto también iba a participar nuestro querido doctor entonces vamos a cambiar las preguntas ahora a él no muy rápido realmente debo decirles este debate de los principios del derecho penal frente al compliance y si hay esa responsabilidad penal y los valores y cómo se puede separar la responsabilidad y los principios yo le diría podría cuando hablamos de la teoría del delito y la tratamos de meter en esa caja tenemos que pensar quienes creemos en esto en que las personas jurídicas son verdaderos entes son verdaderas personas con toda la personalidad necesaria de actuar y por eso le ponemos toda la teoría del delito a la persona jurídica y dejamos de lado quizás en muchos casos decir oye puede haber imputabilidad culpabilidad punibilidad yo les diría y volviendo para poner simplemente un ejemplo irme al grano en punibilidad decimos y decían hace rato en otra pregunta casándola se asimila la disolución de la empresa o de la persona moral a la muerte a la muerte a la pena de muerte sí y no sí porque en un momento dado depende qué empresa es porque si es una empresa que tiene un prestigio que tiene un gran desarrollo económico y llega a tener un hecho que se le imputa que se le señala y que se le determina la culpabilidad y posteriormente se le impone la pena de disolución o menos aún de tener restricciones temporales en sus actividades o en ciertas actividades yo les puedo decir que en ese caso sí pudiéramos asimilarlo pero si se trata de una empresa de papel una empresa que no tiene actividad de las que pongamos un ejemplo hoy que tenemos las factureras que han hecho toda una dinámica de delitos fiscales al final del tiempo pues constituyen otra o disolución esa y vuelven a crear otra y siguen cometiendo hechos ilícitos entonces no podemos determinar precisamente en ese caso que los principios como los tuviéramos estructurados puros llanos de la teoría delito ponerle pasarlo al tema del compliance penal para las personas jurídicas pero se han hecho interpretaciones de esos principios de la teoría del delito los hemos encuadrado los hemos estructurado para hacer a esas personas responsables en materia penal en el otro caso de si definitivamente a ver el compliance y lo decía muy bien aquí también Eloisa no se trata solo de las de sancionar a la persona jurídica en la investigación pueden resultar personas físicas responsables y pueden ser parte o no de la de la de la empresa pueden ser directivos pueden ser administradores y como hoy está visualizado en gran parte para poder ir diluyendo la responsabilidad penal depende del grado de mecanismos de autorregulación y supervisión y supervisión que se pongan las empresas y de ahí poder ir decantando la responsabilidad de sus actores hoy por hoy se nos hace común ver en las prensas notas muy directas de que se han detenido administradores se han detenido incluso accionistas de empresas que efectuaron un hecho ilícito y que su responsabilidad fue determinada incluso después de la responsabilidad penal que existió de esa persona jurídica no es limitativa sino es incluso engloba a esos y muchos otros actores que pudieran ser proveedores o clientes que pudieran estar inmiscuidos en tareas relacionadas con hechos delictivos yo terminaría simplemente señalando la trascendencia hoy de que se mire en el mundo de los negocios como un requerimiento como ya lo definió y pudiéramos tomar varias de las definiciones que se hicieron de compliance lo más importante que se tiene es buscar el impacto de apego a la legalidad de las personas jurídicas y yo vuelvo a lo que es precisamente la esencia del derecho penal el generar la prevención de los delitos generar precisamente que existan los marcos jurídicos que impidan que se puedan cometer hechos ilícitos y por eso creo que nos hace falta mucho de dar a conocer esto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas para que también en el ámbito de los negocios pueda ser un factor que inhiba las conductas delitivas que sean atañibles a las empresas morales a las personas morales gracias doctora que importante lo que usted señala efectivamente en armonía con lo que indica la doctora es muy importante distinguir los programas tradicionales de compliance que todo el mundo dice tener y cuando uno lo revisa en realidad son formatos no es un programa de cumplimiento no son carpetas no son videos es la sangre que corre por las venas de la empresa y comienza antes que nada con un diagnóstico es como una exposición de motivos por ejemplo ahora que estamos debatiendo y tal como decía la doctora Olga Islas la necesidad de un código nacional penal o un código penal único para nuestro país el problema está cuando se presenta un código pero no se presenta la exposición de motivos eso es lo mismo sucede con el compliance nos traen 10 carpetas con protocolos manuales de organización líneas directrices uno se pregunta de donde surgió todo esto donde está el diagnóstico de riesgos penales no empresariales penales trata de personas por ejemplo en los hoteles en los bares en las cantinas en empresas de transporte en las propias aerolíneas y entonces dicen no, no, no bueno nosotros no hemos es que no les gusta el penal pero ahora tienen que entrarle al penal porque existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas antes de que a ti te muestren un programa de cumplimiento es como la propuesta que hace la senadora o el senador de reforma constitucional no me muestre la reforma no me muestre por favor su texto de toda la ley quiero ver la exposición de motivos cuál es la orientación político-criminal de esa iniciativa cuál es la orientación de su programa de cumplimiento cuáles son los estándares internacionales en México ya tenemos una norma mexicana de compliance penal derivada de la ISO 19600 a escala internacional y muy apegada a la ISO 19601 vigente en España fue expedida el año pasado es una norma ética publicada en el diario oficial y entonces los agentes del ministerio público pero también las abogadas y los abogados ya tienen una orientación muy seria y muy sólida para decir estos son los requisitos que debe cumplir mi programa de cumplimiento esta es la responsabilidad que puede tener básicamente por omisión el compliance officer por ejemplo también y estas son las mecánicas para evaluar capacitar y por ejemplo el canal de denuncias que debe tener un programa de cumplimiento muy importante un poco para concluir y leer la última pregunta que se le formula a la doctora Eloisa Quintero ¿dónde está tu área de investigación y tu área de prevención? la unidad de compliance no es solamente una unidad para contratar correctamente también debes tener canales de denuncia y debes tener áreas de investigación criminal por eso se abre una puerta muy interesante para expolicías de investigación de las procuradurías locales que saben cómo hacer la investigación en el terreno ahora se convierten en policías al interior de la empresa el propio Silva Sánchez le habla como una policía privada al interior del ente colectivo para indagar quién está por ejemplo sustrayendo productos de la empresa al interior de la organización rodrigo franco formula formula esta última pregunta para la doctora Loisa Quintero por qué seguir utilizando el término persona jurídica para referirse a un a un ente colectivo si todas las personas en derecho son jurídicas lo anterior señala quien formula esta pregunta en atención a la teoría de la persona del profesor Gunther Jacobs entonces en el ámbito de esta pregunta y conforme usted quiera también ir concluyendo le doy la palabra por los próximos cinco minutos por favor doctora no recuerdo el nombre de la última persona pero tiene razón la verdad que somos todas personas jurídicas unas son físicas y otras son digamos colectivas pero en realidad somos todas personas jurídicas nada más que respetamos el lenguaje tradicional incluso hablamos de persona moral y quién dijo que son morales pero bueno coincido con con Rodrigo Franco hay unas otras preguntas que tenían que ver aquí con que me olvidé que hablaba de si Odebrecht podría responder o no afuera es responsable y ha respondido me tocó a mí en Guatemala ese caso así que si las causas de justificación son aplicables voy a lo que decía la doctora Romo y Miguel también como al respecto como se pueden aplicar las figuras de la teoría del delito a la persona jurídica con las dificultades del caso pero sí ¿qué me gustaría decir para cerrar en relación al compliance y a la persona jurídica? creo que hace un ratito hacía hincapié en que pensemos la verdadera naturaleza del concepto de compliance para ver si estamos de acuerdo y estamos hablando un lenguaje común y ahí les leía ocho finalidades diversas y seguramente no vamos a estar de acuerdo cada uno se va a inclinar en eso por eso era muy importante como decía Miguel la exposición de motivos yo puedo encargarle un compliance a alguien como despacho y ese alguien puede tener una idea de compliance como herramienta de prevención y me va a hacer eso cuando en realidad lo que yo quería era una herramienta de imputación o de exhibición de responsabilidad que es distinto entonces claro si tenemos ideas distintas de la institución pues el producto va a ser completamente distinto y ahí es la importancia de la exposición de motivos pero también tenemos que ver las razones por las cuales no podemos dejar de tener compliance o sea si uno ve la historia y no voy a hacer un recuento digamos desde los orígenes pero sí no podemos dejar de señalar que hoy por hoy hay cuatro o cinco elementos que nos obligan a trabajar con el compliance en el ámbito de las personas jurídicas y no exclusivamente personas jurídicas en primer lugar podemos hablar de la complejidad y de la gran dimensión y especificación de riesgos que tenemos hoy ya la especialización y la profesionalización en ciertos ámbitos hacen que sea indispensable que se autorregulen ciertos sectores no sé piensen por ejemplo en temas genéticos temas de medio ambiente cuestiones técnicas entonces el Estado normalmente es el que regula el que brinda las herramientas básicas pero llega un momento que ese concepto de regulación se va delegando y por eso hay tres grandes posturas quien habla de que no se puede delegar quienes hablan de una corregulación privada y pública y quienes hablan de una autorregulación regulada ya como una cosa más puntual lo que quiero remarcar es que a esta altura no podemos seguir exigiéndole al Estado que haga toda la regulación mínimamente tenemos que entrar en ciertos ámbitos en una corregulación y si no una autorregulación regulada ¿por qué autorregulación regulada? porque el Estado me da las pautas mínimas y yo que soy el especialista en el tema por la especificidad o por la profesionalización doy los detalles básicos en virtud de las pautas que me dio pero aparte no solamente por eso sino porque el Estado no tiene la capacidad ni económica ni estructural para poder hacer la regulación de ciertos ámbitos y el control la supervisión y la fiscalización incluso la sanción en ciertos ambientes porque ya la complejidad se le va de las manos sobre todo el tipo de Estado que estamos teniendo que cada vez es un Estado menos presente menos intervencionista y cada vez no todos por supuesto pero cada vez con una estructura más endeble entonces tiene que reconocer que si de verdad queremos tener controlados ciertos riesgos tenemos que pedirle digamos participación a esos entes sociales que son las personas jurídicas para que ellos participen en esa autorregulación regulada y me ayuden a precisar las pautas básicas que yo como Estado les estoy brindando ahí se inserta el compliance el Estado no es necesariamente en otros ámbitos el interlocutor más idóneo tercer motivo hay supuestos en los cuales el Estado sí puede digamos ser el más autorizado para poder expresarse pero hay ámbitos en los cuales sobre todo los ámbitos técnicos muy técnicos y muy muy profesionales el Estado no es el mayor interlocutor o incluso el Estado no ha sido por ejemplo los Estados que han sido grandes violadores de derechos humanos no ha sido el interlocutor más idóneo en relación al respeto a los derechos humanos entonces entran a actuar otros actores que pueden ayudar en esa autorregulación regulada para evitar que los Estados que los entes públicos etcétera terminen infringiendo otra vez los derechos humanos en un contexto particular ¿por qué? porque ese Estado no es el más idóneo piensen en algunos Estados de Centroamérica y por eso han dado intervención a otras entidades para que en esa autorregulación regulada ayuden a poder controlar lo que fueron las grandes violaciones a los derechos humanos también hay que pensar cuarto argumento son cinco ya termino cuarto argumento que en realidad hay muchas empresas que son las que llevan los servicios y funciones públicas de los Estados en la actualidad entonces ¿qué mejor que ellas para que darles el costo de tratar de regular lo indispensable para no cometer ni delitos ni infracciones ni ser fuentes de riesgos entonces ahí entra el compliance una forma de sesión pero no en totalidad de esa función de regulación que tiene el Estado pero es una regulación ¿sí? controlada por parte de las pautas que le va dando el Estado porque él no puede dejar de cumplir su función entonces los servicios y funciones públicas en muchas entidades estatales están en manos de empresas entonces hay que pedirle también que se hagan cargo de la autorregulación regulada para evitar ciertas infracciones por ejemplo hablemos de telecomunicaciones y todo lo que puede ser el atentado contra datos públicos y los datos privados y demás entonces bueno que ellos también trabajen y que tengan el compliance suficiente para una autorregulación regulada y no caer en ciertos riesgos y después está la empresa como sujeto criminal o sea fíjese que recién ahí caemos a la empresa como sujeto criminal entonces no es el compliance o sea no es la primera motivación el tener un compliance hay muchas otras pero también como cuarto factor tenemos que ver que la empresa puede ser un instrumento o un actor de un hecho penalmente relevante un delito y por último el compliance sirve y tiene motivación suficiente en sí mismo porque las empresas también son sujetos de delitos y no hay que olvidarse de eso entonces cómo sé hasta qué punto puedo entender a la empresa como víctima si no conozco a través de un buen compliance cómo es esa sangre que decía Miguel esa sangre que la va nutriendo que la va regulando que le va diciendo cómo se expresan en sus voluntades quién toma la decisión dónde están los puntos de operación dónde están los candados los controles la autopoiesis que habla que habla Luhmann entonces también la última motivación es esa el compliance tiene que servir también para poder identificar dentro de la empresa cuando la empresa es víctima y no victimario nada más es importante lo que ha señalado la doctora Luisa Quintero estamos felices en México porque hayas obtenido tu naturalización mexicana tu pasaporte hemos ganado una gran penalista en el Instituto de Investigaciones Jurídicas también a una extraordinaria ponente conjuntamente con la doctora María Los Ángeles Fromo Urangel y antes de ceder uso la palabra al doctor don Sergio García Ramírez para declarar la clausura de estas jornadas yo quiero pedirles a todas y a todos ustedes que en el marco de estas jornadas que vienen las vigésimas el próximo año 2019 se celebran las vigésimas jornadas 20 años de jornadas de derecho penal pues vayan preparando sus preguntas y no es broma porque de aquí al próximo año si es que la doctora Olga Isla y don Sergio García Ramírez concedan pertinente que este tema y ojalá sea además con las distinguidas ponentes que nos acompañan el día de hoy tendrá lugar en esas jornadas pues tendremos otra normativa tendremos más códigos penales de los treinta y tantos que están vigentes en México que hayan sido reformados y ojalá yo quisiera tendremos ya algunos ejercicios de la acción penal algunas vinculaciones a proceso y quizás como ya sucede en España algunas sentencias en cualquier sentido en materia de personas jurídicas esa jurisprudencia española nos está sirviendo mucho para orientarnos y ver lo que en unos meses quizás ya tendremos en México pero por ahora me reza solamente pedirles a ustedes por favor para la doctora María de los Ángeles Fromo Rangel y para la doctora María de la Luisa Quintero dos grandes penalistas especialistas y además grandes amigas mías un fuerte aplauso por la estupenda exposición muchas gracias muchas gracias doña Olga Islas y doña Victoria me han dado la encomienda de clausurar de parte de ellas agregándome yo estas jornadas lo hago con la ilusión de las que vendrán porque efectivamente el año que entra esperamos tener las vigésimas jornadas acreditando 20 años de esfuerzo sostenido serán del 26 al 29 de noviembre del año venidero yo les ruego tomar nota de esas fechas y reservarlas en sus agendas hemos entregado además un cuestionario que les ruego llenar donde consultamos sus puntos de vista acerca de lo que ha operado de lo que no ha operado en las jornadas de los cambios que ustedes quisieran que se introdujesen en los programas y en la mecánica de las jornadas hemos procurado mantener una dinámica constante pero desde luego todo puede ser mejorado y seguramente lo será el año por venir quiero también dar las gracias las gracias más cordiales y cumplidas por supuesto a quienes integran esta mesa pero también insistiendo en lo que antes de ahora he dicho a quienes han integrado todas las mesas todas las mesas han sido valiosas todas han hecho aportaciones importantes y todas han sido fuente de reflexión de meditación para quienes hemos asistido a estas jornadas mi gratitud también nuestra gratitud de doña Victoria doña Olga la mía al Instituto de Investigaciones Jurídicas a su director Pedro Salazar a todas las personas que dentro del instituto han apoyado han ayudado de una manera muy eficiente y generosa mi reconocimiento personal el más vivo reconocimiento a Eduardo Rojas Valdés por su participación entusiasta y talentosa competente en la organización de las jornadas a Irving Rodríguez que también me ha hecho favor de asistirme en el desarrollo de estas tareas y a Griselda Mauricio auxiliar de la doctora Olga Islas que también ha sido un factor importante para llevar adelante estas jornadas espero que sea todavía por aquí y que me esté escuchando déjenme decirles para concluir que hace casi 20 años nos preguntamos acerca de la organización de este programa cómo llevarlo a cabo qué denominación inclusive darle pudimos haber pensado en llamarles jornadas de derecho penal hay jornadas o hay congresos o hay conferencias de derecho constitucional de derecho administrativo de derecho procesal estas pudieron ser las jornadas de derecho penal pero no fue no fue esa la decisión hemos optado por llamarles mejor de justicia penal porque así destacamos el horizonte que queremos tener hacia dónde nos dirigimos hacia una expresión de justicia a través del aparato penal que no es el aparato más importante para hacer justicia pero que también tiene un cometido que llenar en materia de justicia y por eso hablamos de justicia penal y por eso además por eso además no quisimos nunca y no lo hemos querido ahora concentrar nuestro esfuerzo solamente en temas jurídico-penales de derecho penal sustantivo o adjetivo sino abrir el espacio para ver todas las conexiones de la materia penal con la vida social con la vida individual por supuesto pero también con la vida social y creo que esto se ha visto en estas jornadas en que hemos analizado no sólo problemas de normativos sino problemas de carácter social de carácter político de carácter económico de carácter moral y lo hemos hecho por otra parte en una circunstancia que mueve a la reflexión una circunstancia propicia porque indudablemente están ocurriendo muchas cosas en el seno de la sociedad mexicana que tienen que ver con nuestra política que tienen que ver con la marcha de la sociedad tienen que ver con la economía con los grandes horizontes de la nación no podemos ser extraños ajenos a los movimientos que están operando y aquí hemos hablado mucho de esto de una manera muy libre muy abierta muy crítica como siempre se ha hecho con las jornadas para coincidir o para diferir pero en todo caso para comunicarnos entre nosotros y aportar planteamientos aportar dudas aportar reflexiones y abrir de una manera compartida el horizonte de nuestro país con todo esto espero que tengamos dentro de un año las vigésimas jornadas que estemos celebrando claro con la presencia de quienes ahora engalanan esta mesa y de quienes han engalanado las otras mesas que tengamos esas presencias para poder celebrar juntos las vigésimas jornadas en un país que todos queremos que sea exitoso que sea más grande que sea más justo trabajemos en ese sentido y hagamos la modesta aportación en esa dirección de las jornadas sobre justicia penal un programa institucional de este organismo tan noble tan importante tan destacado que es el instituto de investigaciones jurídicas de la gran universidad mexicana la universidad nacional autónoma de México o como solemos llamarla la universidad de la nación muchas gracias